Está interesante lo que está sucediendo ahorita en las redes y no me puedo quedar callado. No tanto como que vaya yo a salir a defender a nadie, no. Pero simplemente vamos a analizar la situación, vamos a analizar una situación que sucedió anoche. Primero, déjenme decirles que estoy, se los juro por la memoria de mis papás, muy entretenido. Me cae, o sea, no deja de sorprenderme la capacidad de argüende que tienen las pinches redes sociales. Es increíble y está padrísimo, padrísimo, me encanta y por eso estoy ahí. Pero también pues está chido hablar de las cosas como son, la neta. Está súper chido lo que está sucediendo ahorita. Ah, no, pero ahí van de pinches argüenderos. Que si no, que si el himno, que si la entonación. Perdón, para empezar no tienen ni idea de lo que están hablando, para empezar. Pero, pero a ver, ojo, 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 ojo. Sí hubo un error, claro que la regó. No es para fusilarla, pero sí la regó. ¿En qué la regó? ¿En qué la regó? Yo se los voy a decir, güeyes, que muchos de los que critican no tienen ni idea de lo que chingados están hablando. Yo se los voy a decir. La regó en que lo cantó. Como si se hubiera tomado unas pastillas de Slow Me Down, ¿ok? ¿Por qué? Esa es otra cosa. La regó, punto, ya, se acabó. 17 años, puta, pues sí, la regó. 73 mil personas después de un año y medio no haber entrado, llegar, ver eso y cantar el himno nacional. Pues sí, es poca cosa, la verdad, yo creo que no, no es para, no es para justificarla. La regó, punto, la regó, ya. Ahora, repito, no la estoy defendiendo. Yo, si me hubiera pasado lo mismo que ella, pura tiznada, que lo canto así, ¿ok? Porque perdónenme, señoras y señores, porque a ustedes de repente como que les da amnesia. O así como critican lo malo, deberían de criticarlo. Bueno, a ver, ¿por qué chingados no me criticaron a mí? Lo fregón que me salió, lo que canté ayer. El error es el que estaba cantando como 30 bits por minuto, 30 BPMs, googleenlo, por favor, ¿ok? Como 30 BPMs más abajo de lo normal. Y entonces los mexicanos nos íbamos a la guerra muy despacio. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le están criticando. Hubo dos que tres güeyes que se dieron cuenta que lo estaban cantando más lento. Todos los demás, bola de borregos, no saben ni qué fregada están diciendo. Para empezar, el himno nacional no se canta, se entona, ¿ok? Para empezar. Porque tienes que seguir ciertas notas, mismas que hemos hablado y practicado infinidad de veces. Mucha gente dice, no, es que lo cantó a gringado, whatever the heck that is. No, yo sí sé lo que es, pero bueno, no está bien dicho. Lo cantó modulando o lo cantó modificando la melodía. No es cierto, ni moduló ni modificó la melodía. Nada más lo estaba cantando más lento. Y lo estaba cantando más lento y está mal cantado. Definitivamente. Pero está padre porque, o sea, todo el tiempo. ¡Ay, Ángela! ¡Ay, Ángela, qué barba! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Todo el tiempo. Oye, pues una vez que la riega está bien, estoy gozando. Déjenme gozar. Ok, entonces, entonces, cuando sale Ángela, después de haber ensayado desde un día anterior que llegamos a ensayar todo lo que ustedes vieron ahí, cuando sale Ángela, los audífonos que traía, los audífonos que traía, pues no servían. No se oían. Y el error de Ángela ahí, el error que no me hubiera pasado a mí, es de que se hubiera olvidado de eso, completa y totalmente, y no pensar que había bocinas como normalmente hay bocinas en los lugares donde hay mucha gente tocando. Pero en un estadio donde hay 73 mil personas es imposible que haya bocinas. No hay manera. Entonces, el rebote es a veces hasta de un segundo y cachito. Si no tienes la experiencia, vas a cantar así de lento porque vas a tratar como de compensar y tratar de llegar a eso. Eso, los que lo conocen, los que saben, entienden lo que estoy diciendo. Repito, no es pretexto y sí la regó y tendría que haber tenido, si va y se monta en un escenario así, la capacidad de haber salido de ese problema, definitivamente. ¿Ok? Pero no la tiene, no la tuvo y unas por otras. O sea, si la chavita está rompiéndola a los 17 años es porque está trabajando desde muy chiquitita, pero tiene 17 años. Entonces, buen momento, güero. Pero, ahora, vamos a la entonación del himno. Yo quisiera ver dónde le cambió la entonación. Sinceramente, quisiera ver dónde le cambió la entonación. Y ya después se ponen otros a hablar de que pega así, la va a decir, son jaladas. La verdad, sinceramente. No por unas malas manzanas ahí se va a podrir todo el camión. No, señor, espérenme. No, aquí hay profesionalismo y se vale regarla y sí se puede regar. Y después, ¿qué pasó? Lo que cantamos. ¿Tuvo chafa? ¿Tuvo mal cantado? Y ya verán, ¿qué chingos están diciendo? No han dicho nada. No, o sea, realmente, sinceramente les digo, hay que balancear el rollo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Este, vengan los, la retroalimentación a lo que acabo de decir. Pero mucho, mucho respeto hacia lo que pasó ayer. Viva México, Chihuahua. Qué fregón que volvió a ganar el canelo. Qué fregón que tuvimos la oportunidad de estar ahí, de enseñar un mariachi a todo el planeta. Un ballet folclórico a salir de charros. Qué fregón que es una familia mexicana la que tiene oportunidad. Y lo demás, es lo de menos. Viva México, vive el canelo. Y vive el himno nacional. Gracias. Viva México, vive el canelo. Radar Grupero, estamos en todos lados.